Dibujar el perfil de esa persona es difícil, ahora mismo se está discutiendo el tema de la presidencia de la Suprema Corte y hay un candidato que se preparó para esa posición, está preparado para esa posición 10 años de director de la Escuela de la Magistratura y es un candidato a ser presidente entonces tú dices ¿y cuáles son las condiciones? Bueno, me decía un viejo juez de mucha experiencia que un juez debe tener experiencia, conocimiento de la ley debe de ser valiente, no puede ser un cobarde en aplicar, tenerle miedo a nadie tiene que ser justo, imparcial, tiene que tener mucho sentido común, más que todo y tiene que ser trabajador para tener un buen desempeño, así como honesto y un francés maestro dijo que tiene que ser un poco malagradecido con aquel sector político que lo lleva a la posición naturalmente aquí hay muchos calificativos, así como para ese empleado público debe ser un buen servidor público de carrera, trabajador, capaz, honesto pero aquí no, aquí tiene que ser del PLD, buscársela y barajar muchísimo ahora, hay una serie de calificativos que pueden tener, pueden tener muchísimas personas que están en un diccionario, sabe que el doctor Hernán tiene un diccionario que está preparando su única publicación importante, sinónimo y antónimo, que no es lo mismo por ejemplo, usted puede ser, puede tener alguno de esos defectos y puede ser un buen funcionario oye bien, tú puedes ser malagradecido, malcriado, puede ser malicioso, ladino que ladino, solapado, taimado, pícaro, hábil, tramposo, vil, no todas, verdad, no todas pero puede tener algunas de ellas, farsante, hay muchos farsantes, muchos farsantes se puede ser inescrupuloso se puede ser variado de esas cosas y ser funcionario eficiente ambas penadas a la vez rufián, fascineroso, canalla, perverso, yo conozco uno que es a las dos cosas sacanalla y pérfido, pérfido, sagaz yo tenía hermanos que eran todo eso y más ahora, hay una cosa la combinación de dos besos da maluco ayer, ayer con una declaración de un aubispo sobre la reelección dice que no está de acuerdo yo decía que ese señor habló como dominicano porque la imagen que tiene todo habitante de un país colonizado por España de un religioso, es que un religioso, monja o cura es una persona buena, religiosa, recogido, humilde, pobre, pobre servidor, casto y célibe, además de obediente y a veces eso no está muy cerca de ahí, en ningún caso entonces cuando aparece alguien que falla, se la cobra los periodistas que deben ser objetivos, imparciales prontos ¿qué más? prontos, mediatistas a partidista no a político, no a partidista con vocación de servicio entonces aquí son ejercen la posverdad diario son partidistas parciales y de oposición casi todo bien señores, llegó el doctor Hanna y tú querías una lista de cosas no, no, no yo tengo una pregunta para el doctor Hanna para ver si él a lo largo de su dilatada carrera médica ha visto un caso ¿quién dijo? dilatada dilatada, larga larga, prolongada carrera médica ha visto un caso en el cual en medio de una intervención quirúrgica un médico deba ser relevado por otro es decir, comenzó la operación un médico y la termina otro ¿y por qué causa sucede eso? aparte de la extensión del procedimiento la gente tiene la idea de que la sala de operaciones es como la sala de un concierto todos se sientan juntos y el director de la orquesta lo dirige primero lo dirige uno que no es médico que es un administrador de sala de operaciones y una enfermera supervisora de la asepsia tanto del cirujano de los ayudantes de que se vistan bien de que estén correctamente presentados tercero un representante del paciente yo tengo un médico que a una paciente amiga él iba a operar y en vez de decirle Marilyn le dijo señora Blake y ella lo demandó porque él transformó la relación de amistad en relación profesional en sala de operaciones ella estaba acostada ¿verdad? desnuda generalmente o con una sábana y en vez de decirle hola Marilyn ¿cómo tú estás? te vamos a operar dijo Mrs. Blake ¿cómo estás? y eso cambió el tono de las relaciones después el anestesiólogo es el jefe de sala de operaciones el que diría el show y el cirujano es el actor secundario pero con roles principales pero pasan muchas cosas en sala de operaciones el cirujano se pelea con el ayudante el ayudante maltrata al anestesiólogo si lo necesita y hay condiciones donde un cirujano entra buscando una cosa encuentra a otro inmediatamente se llama una fulana que fulano es el especialista en esto y no se mete sencillamente se queda ahí y observa tranquilito ahí también cuando hay complicaciones también entra un grupo de médicos que inclusive algunos de ellos están ni siquiera estériles para entrar a recatar hay mucha historia de eso por ejemplo nosotros teníamos un amigo que era obstetra hacía cesáreas y siempre se hacía acompañar de un urólogo claro yo no sabía por qué porque los uréteres pasan inmediatamente por detrás y a veces son tubitos finitos que a veces se confunde con cualquier cosa y hay que aislarlo o sea que es muy frecuente eso de que un médico comience la operación y la termine en otro no es muy frecuente es frecuente pero no es fuera de lo normal igual que una operación no la hace solamente un médico cuando es una operación larga generalmente en el corazón una persona abre el pecho un equipo un equipo abre el pecho otro canaliza las arterias y las venas y entonces viene el gurú y hace lo que tiene que hacer y no lo hace solo y ya entra con un grupo de residentes hay gente arriba hay un balcón en sala de operaciones y en términos en ambientes no médicos se evalúa la intensidad de un procedimiento cuando dicen una cirugía de X cantidad de horas 8, 10 horas una operación de corazón abierto entonces cuando digamos si se llevan a cabo realmente esa cirugía de que 8, 10 horas en un quirófano esos son ahí se impone la necesidad de que alguien reeleve por cansancio al personal durante de que ven agárrame aquí me quedé en este punto y algo más que la gente no sabe las salas de operaciones se cotizan por tiempo de uso una hora son 5 mil dólares dos horas son 9 mil dólares tres horas son 14 mil y entonces todo eso repercute en el costo que finalmente va a social security y se llaman dos cosas te quiero mucho Carlos pero tus cirugías son muy largas porque tú no vas a otro hospital dos cosas que no tienen que ver exactamente con la cirugía uno de los principales problemas que todos los cirujanos pláticos son las ñapas porque parece que el tiempo quirúrgico para anestesiólogos es importante mientras más tiempo durmiendo más riesgo entonces a veces ellos empiezan a dar ñapas lo contratan para unos senos y hacen una lipo lo contratan esas ñapas se cogen dos y tres horas y en Puerto Rico yo vi un sindicato de enfermeras que a las 9 de la mañana no importa que faltara 10 minutos para terminar salen del quirófano y entra otra ella tiene que tomar café a las 9 hay un número de oro de trabajo en estos días murió un gran amigo un magnífico anestesiólogo quizá el mejor que vino el doctor Federico Lavandier Ortega que fue compañero mío toda la vida y la anestesia ha cambiado mucho ha cambiado el ritmo y el tono de la cirugía el periodo anestésico ya no es tan crítico como era antes si una cirugía de hora y media llegaba a dos horas la cantidad de medicamentos que circulaban por el cuerpo de esa persona era mucho hoy todo eso está cronometrado al segundo y al cc del medicamento tanto si que no acaba de terminar la aparición cuando está saliendo y ya te despiertan antes había que esperar tiempo largo para despertar doctor hoy comienza la primavera y siempre hablamos de las estaciones ¿hay enfermedades propias de primavera o es la etapa más sana que tiene es donde hay estaciones bien lo que pasa es que la primavera trae consigo la polinización se abren las flores hay mucho polen y las alergias y el asma se desatan y es un problema serio serio las alergias las salas de emergencias se llenan en días como esto que vienen ahora hasta aquí primero porque la reacción humana es se acabó el invierno salvo en cuera en cuera literalmente las muchachas fueron el chorcito más corto que tiene la brusita la barriga afuera aunque haga frío entonces es una reacción emocional que dispara también el mecanismo de alergia en el otoño cuando se apagan las luces y baja el sol hay mucha depresión una depresión otoñal que se cura poniendo lámparas el medio ambiente influye en el carácter muchísimo mucho hay más suicidio en el otoño cuando el invierno se alarga mucho y pasa ya de marzo y abril hay mucha depresión también que la compañía sí sí el hombre es el hombre y sus circunstancias está en una noticia buena una vez que yo le he parecido a que le hable del vodka hoy apareció todos los usos fuera de del uso de bebido se juntado como todo como todo el vodka es la solución yo tengo un amigo que yo se lo dije y me dijo el problema que yo me lo veo se le fumiga no, pero hasta la operación ¿qué es esto de mayo clínica? ya las operaciones es un departamento de una clínica moderna que uno no se lo imagina imagínate el doble de esta habitación llena de kits de sala de operación cuestión de cogerlo y llevarlo y comenzar cualquier tipo de cirugía con todos los instrumentos contenidos y todos el que entre en ella si no es parte de ese personal no tiene mucho tiempo para describirla porque lo que va de una vez cada especialidad tiene un paquete diferente y dentro de la especialidad cada operación de un neurocirujano tiene un equipo diferente Cleveland Clinic de Ohio tiene 56 salas de operaciones tú te imaginas el personal que circula por ahí en un turno de 8 horas de Weston tiene 26, 30 y se hacen 125 operaciones diarias que fue lo que vimos en John Hopkins una escalera de una cirugía a la escalera es circular y ahí es que se hace se hace las rondas se pasa las rondas adicionales americanas porque la escalera circular te permite ver toda la parte interna de John Hopkins mire doctor ahí salió una información de que aquí se hacen 5 bariátricas diarias es decir 1800 hay mucha gente haciendo bariátrica y algo que se parece a la bariátrica y entonces te dicen no yo reparé una hernia diafragmática este que fue diafragmática es una bariátrica y lo reportan a ser y hay muchas modalidades bariátricas también tú sabes ya no es un solo tipo hay la manga hay el bypass hay muchas formas de bariátrica dependiendo de la condición del paciente y de la habilidad del cirujano porque la bariátrica no la cura el seguro alguna sí bajo el capítulo de reparación de hernia diafragmática lo que yo les decía hay hoy día de la hipertensión yo le iba a preguntar precisamente le pregunté en este día que si podía haber un ex hipertenso y alguien me respondió que una bariátrica puede ayudar a que eso suceda bueno se puede curar la hipertensión de ese tipo un tipo de 340 libras que es hipertenso cuando rebaja 100 libras claro su gasto cardíaco disminuye el corazón no tiene que nutrir 300 libras de grasa y la presión mejora muchísimo doctor y se hace el normotenso doctor el internet lo ha cambiado todo y la enfermedad la salud ha cambiado bastante maravillosa droga pero en el caso de cirugía esa es la parte que en cuanto a información estadística pero llega un momento en que tú puedes tener una decisión de si hacerte o no un estén pero en cirugía verdadera por ejemplo una oclusión una úlcera sangrante ahí no hay internet ¿verdad? que no hay internet no informa que el internet no va a mejorar ni va a empeorar ni va a informar siempre hay un recurso hay que confiar en el médico en el médico y el paciente no todos los pacientes son iguales nos parecemos por fuera pero frecuentemente cuando tú lo abras tú vas a encontrar un colédoco que es diferente que el otro una arteria que cruza donde no debería estar cruzando y hay tantas anomalías y hay muchas anomalías de manera que a veces o el libro o el internet que es más ágil yo conozco cirujano amigos que abren el libro sí, sí, yo quiero saber cómo antes de hacer y durante doctor se recogen las manos así se van y dicen ábrame la página tal ok ya vio el modelo ya lo puede reproducir el que es inteligente pregunta y lee el que es bruto sigue para adelante y corta todo lo que haya que cortar bien mira Medio Clínica anuncia para el día de hoy miércoles 20 en la sala que lleva el nombre de un gran amigo y de un gran médico dominicano el doctor Bienvenido Delgado Villini Villini murió en las puertas de la clínica Gómez Patiño en su carro con un infarto en el edificio número 5 del Hospital General Plaza de la Salud hay un programa de evaluación en el manejo del paciente candidato a cirugía de columna muy sabio este tema y muy acorde con las circunstancias actuales se están operando mucha gente que no necesitan cirugía mucha gente y eso asesorado con imaginólogos que reportan hernias que no están ahí y esto es impartido por el doctor Shelby Chen consultor asociado senior senior y neurocirujano de Mayo Clinic en Jacksonville Florida doctor usted acaba de tratar un tema le traíamos S y la aspirina nos dijo un radiólogo ayer extranjero que está de visita aquí que ellos han optado por jamás poner nada absolutamente negativo porque los cirujanos se ponen disgustados y no le dejan una brechita y no te mandaron los pacientes para el estudio tú póngala le dije a uno mira tú no eres más inteligente que yo porque tú sabes tú ves igual que yo con los lentes bueno ¿dónde que está la hernia discal? siéntate trae el café dime dónde que está la hernia que yo no la veo enséñame pues yo quiero aprender si yo no reporto hernia discal no me mandan los pacientes ¿y qué quiere decir eso? que mañana lo abre piel y músculo y le raya todo estudio de imágenes tiene que ser concluyente no puede decir posible presencia de debe ser debe ser el término el mejor término posible apariencia es el mejor término la otra pregunta es ayer leímos que debe descontinuarse en la tal edad comenzar a tomar aspirina sin ninguna razón mira estamos ante si no es una guerra fría es lo que más se parece a una guerra fría todo el mundo está metido en la industria farmacéutica tanto tanto los los suplementos alimenticios y todos los días sale una cosa para no decir otra palabra nueva con relación al medicamento que ya tiene estatus la aspirina tiene 100 años en el mercado o más para otra cosa tiene 50 años como antiegregante antiplaquetario un efecto tal que se mide en sangre yo quiero saber si Lilian está tomando mucha aspirina y por eso que se hace mancha hay una prueba que se llama actividad antiplaquetaria de la aspirina y te mide el grado de actividad de eso no hay duda ahora ahora que tú quieras una parte de ese mercado y placerlo al tropidogrel o a la hisparina o a otro anticoagulante eso es lícito comercio pero la literatura médica viene cargada de malicias como esa eso va a cambiar que un 8 un 10% de la gente deje la aspirina mañana pero se engancha con otro medicamento porque tiene una enfermedad base que necesita algo que afine la salud